Hola mis cocineros y cocineras y bienvenidos a Cocina Fácil con Parmelia. Soy Parmelia y hoy vamos a cocinar unas fáciles y deliciosas pechugas rellenas de jamón y queso, también conocidas como cordón blé. Y para hacerlas vamos a necesitar 6 filetes de pechuga de pollo, 3 lonchas de jamón york, 12 sabanitas de queso, 2 huevos, harina, pan rallado, aceite para freír, sal y pimienta. Lo primero es escoger unos filetes más o menos del mismo tamaño para que casen bien a la hora de cerrar las pechugas. Podéis pedir al pollero que os los hagan o cortarlos vosotros mismos de una pechuga entera. Les echamos una buena pizca de sal solo por un lado y por supuesto le añadimos otra buena pizca de pimienta negra recién molida. Una vez salpimentados colocamos el queso. Podéis usar vuestro queso preferido aunque a mí el que más me gusta es el queso para sándwich porque se funde muy bien y es súper cremoso. Tenéis que casarlo a la perfección para que no se salga a la hora de freírlo. Hacemos la misma operación con el jamón. Y por último otra capa de queso para que a la hora de morder los filetes se nos llene la boca de sabor. Cerramos con el otro filete. Y con los dedos sellamos los bordes para que el relleno se mantenga dentro del pollo. Como podéis ver no sobresale nada de nada, así es como os tiene que quedar. Y volvemos a salpimentarlo por ambos lados porque si no puede quedar un pelín soso. En cuanto tengamos todas las pechugas rellenas procedemos a empanarlas. Lo primero es pasarlas por harina. Las presionamos para que no quede ningún rinconcito sin enarenar. Les damos la vuelta y repetimos el mismo procedimiento. Después las pasamos por huevo batido. Es muy importante pringarlo bien por todos los lados, sobre todo por los bordes. Ya que el huevo sellará las pechugas para que no se salga el relleno. Y por último lo pasamos por el pan rallado. Al pan le podéis añadir sal, pimienta, ajo en polvo, perejil, cebolla en polvo, vamos, lo que más os guste. Hacemos la misma operación que con la harina. Presionamos para que coja bien el pan rallado. Le damos la vuelta y hiele a empanarlo por la otra cara. Lo colocamos en un plato y lo podéis freír directamente. Aunque yo prefiero meterlo en la nevera unos 15 minutos para que se asiente bien el empanado. Pasado el cuarto de hora lo vamos a freír en abundante aceite caliente. Yo lo voy a hacer en una freidora a 170 grados centígrados. Pero también lo podéis freír en una sartén. Vamos a dejarlo dentro del aceite hasta que esté bien hecho. Pasados unos minutos y cuando esté doradito por ambos lados y bien cocinado por dentro, lo sacamos a un plato con papel absorbente. Es voilá, mirad que pinta más estupenda tiene. Y si lo acompañamos con una ensaladita o unas patatas fritas, se convertirá en un auténtico majar de dioses. ¡Buen provecho! Si os ha gustado esta receta, dadle a me gusta. Si os ha gustado el canal, suscribiros para no perderos recetas tan fáciles y ricas como esta. Y si me queréis seguir en mis redes sociales, abajo en la cajita de descripción os dejo los enlaces para que lo podáis hacer. Hasta el próximo vídeo, os espero.